Radio Andalucía Información. RAI. Una línea abierta con la actualidad. Noticias. Información útil. Compañía. Esta es la fórmula de Radio Andalucía Información. Esta es la fórmula RAI. RAI. R de Radio. A de Andalucía. I de Información. Radio Andalucía Información es... RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Una línea abierta con la actualidad. Radio Andalucía Información. RAI. Las once de la mañana. Noticias. Los técnicos del Ayuntamiento Gienense de... Once y tres minutos. Radio Andalucía Información es... Actualidad. RAI. Radio Andalucía Información. RAI. El tráfico. ¿Le recordamos ese accidente que se ha producido en el kilómetro doce de la CEA treinta y tres? Los deportes. A su bola. Los deportistas. A su bola. Y nosotros. A tu bola. A las doce del mediodía. A tu bola. Una manera distinta de contar y de escuchar los deportes. David Gallardo. David Hidalgo. Una pareja. A tu bola. Deportes en RAI. Radio Andalucía Información. En detalle. Otros deportes. Andalucía es la comunidad autónoma que... Si desea mayor información consulte la web badmintonandalucía.com. Otros deportes. Con Norberto Javier. Radio Andalucía Información. A las once y cuarto de la mañana ya han podido escuchar hace unos momentos en el boletín de noticias el tremendo suceso del que llevamos pendientes toda la mañana. Andalucía en directo en RAI. Once y dieciocho a esta hora en Moriles, en Córdoba. RAI. Radio Andalucía Información. Son las once y media de la mañana en esta jornada de jueves en la que les estamos contando minutos. La policía mantiene a esta hora de la mañana el pleno del Congreso. Radio Andalucía Información. RAI. Las doce del mediodía. Noticias. Comenzamos con el caso Gürtel. El de Radio. A de Andalucía. I de Información. Radio Andalucía Información es... RAI. En Andalucía, todos son bienvenidos. Bienvenidos. Para los que llegan, para los que estamos. Una línea abierta a la convivencia. Los jueves a las nueve y media. Con Juan José Tellez, bienvenidos. RAI. Radio Andalucía Información. A tu bola. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, lo que hacemos en la vida. Luego de nada nos vale, todo es una mentira. Todo se lo lleva el aire. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones. Buenas tardes, hola a todos, a todas. Este es el programa número veinticuatro de A tu bola. Hoy tenemos aquí un problema. Se nos ha presentado un problema. España. Esta es la fórmula de Radio Andalucía Información. Esta es la fórmula RAI. RAI. Radio Andalucía Información en Sevilla. A esta hora hay problemas de tráfico en la entrada a Sevilla por la A92 a la altura de Torreblanca. Retenciones de un kilómetro a consecuencia de un choque, un alcance entre dos camiones. Y dentro de la ciudad se registra tráfico muy intenso en el Paseo de las Delicias, sentido Paseo de Colón, debido a las obras que se realizan en la zona. Hoy jueves se inaugura en el Museo de Bellas Artes la exposición de cuadros con...